150 años hoy está cumpliendo este precioso pueblo, nuestra playa de Belén. Por eso estamos cantando, celebrando la fiesta en esta playa bonita del norte de Santander. La playa de Belén es un municipio del departamento norte de Santander, fundado en el año de 1862. Se encuentra en el este colombiano sobre la cordillera de los Andes. El 6 de mayo de 2005 fue declarado Monumento Nacional de Colombia y se ha convertido en un bien de interés cultural de carácter nacional, seleccionado entre los 10 municipios más bellos del país por sus características históricas, ambientales y arquitectónicas que la potencian como verdadero destino de turismo. El blanco perpetuo y entrañable de su arquitectura neocolonial contrasta con el verde intenso de las montañas andinas, que protegen majestuosamente el considerado municipio más bello de norte de Santander. Situado a 200 kilómetros de Cúcuta, la capital del departamento, posee una temperatura media de 21 grados centígrados y cuenta con 5.806 habitantes. La playa de Belén es única por estar engalanada con inmensas formaciones en piedra. Se trata del área natural única de los estoraques, una maravilla hecha a mano por la naturaleza, que custodia el encanto, la alegría de sus habitantes y sus profundos valores. La belleza de sus paisajes, conjugado con el silencio y los alegres colores, le dan a la playa de Belén un incalculable valor. Una joya norte santandereana que atrae a turistas nacionales y extranjeros, visitantes ansiosos por encontrar un lugar en paz, alejado del bullicio y el acelere de las grandes ciudades. Pues les digo a todos los santandereanos, colombianos y extranjeros, que no se pueden perder ese sitio tan hermoso, sitio donde tú te olvidas de todo, donde te encuentras con la naturaleza, donde estás con los estoraques, donde puedes compartir, vivir esta experiencia. La playa de Belén es llamada así por las características del suelo, similares a la ribera del mar o de Río Grande. Fue poblada en sus orígenes por pequeñas tribus indígenas, conocidas con los nombres de Peritamas, Aspasicas, Curacicas y Aratoques. Los territorios del actual municipio formaban parte de los dominios del cacique Patatoque. El 4 de diciembre, época de Navidad, donde se creó o se fundó la capilla donde actualmente el pueblo está construido. La playa de Belén se destaca en la región por su cordialidad y servicio. Los playeros son personas amables que dan la bienvenida a su hermoso municipio. Los turistas encontrarán espacios confortables para la diversión y el entretenimiento, con el valor de la tranquilidad. Rodeados de la naturaleza, la familia puede sentirse como en casa, y los enamorados en un paraíso. En la serenidad, también es posible vivir la aventura, experimentar deportes extremos que hagan vibrar las fibras del cuerpo. El canopí es una actividad desestresante que se practica en la playa de Belén y que convoca a cientos de personas arriesgadas. Hacerles la invitación a este nuevo parque, a esta nueva expresión de turismo en la playa de Belén, llamado Parque Natural Yaraguá. La cuestión es que para un deporte extremo, una seguridad extrema. Así que están todos cordialmente invitados a vivir esta nueva aventura con adrenalina pura. Los habitantes amables y sencillos viven de la agricultura y el comercio. El cultivo de la cebolla es la fuente principal de sus ingresos. Están formadas algunas microempresas que producen artesanías, dulces en conserva y cebollitas picantes. Allá tiene la historia de aquellos lindos recuerdos, la vieja historia de las cebollas y el trajinar de los arrieros. La dulzura de sus mujeres se transmite a los deliciosos productos elaborados por sus manos de mamá, esposa, hermana y amiga. Delicias como brevas, manjares y arequipes son elaborados por cooperativas de mujeres emprendedoras. Los pobladores del municipio La Playa de Belén tienen un profundo sentido religioso y espiritual que se refleja en sus buenos valores. El patronato del templo se le rinde a San José y Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, vienen las personas con un sentido turístico, sí, los estoraques, pero al mismo tiempo se llevan una impresión maravillosa de la fe, de la cultura, de la paz que se vive en esta población. Y es una impresión grande, bonita, que muchas personas se van contentas de haber venido a la playa porque han encontrado en la playa gente de paz, gente de fe y gente de esperanza. La Playa de Belén es una tierra emprendedora. Desde la administración local, la misión es generar las condiciones necesarias para garantizar la prosperidad y competitividad de la población con desarrollo y proyección a través del turismo y la agricultura, en un escenario de equidad y respeto a los derechos de sus habitantes. Invitar a todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, a que visiten este bello pueblo, el pueblo turístico por excelencia del país, digo yo, enmarcado por la cultura de la gente, por el don de la gente de la playa, el orden público es un factor que suma a favor de nosotros de la playa y por eso hacerles la invitación a que nos visiten, a que conozcan, no solamente las bellezas que tiene el pueblo como tal, sino que conozcan, los estoraques que conozcan, tantos sitios turísticos que tiene la playa, ahí tenemos los aposentos, tenemos el Cerro de la Cruz, aquí en la playa es bonito hasta el cementerio. Entonces, hacerles esa invitación especial a toda la gente que nos está viendo, que vengan y conozcan este bello pueblo, que se van a llevar una impresión, una imagen bien linda y yo sé que nos van a seguir visitando después que lo conozcan. Hacia el cielo se levanta majestuoso este parque, el área natural única, los estoraques, con una extensión aproximada de 640 hectáreas, toda una escultura hecha por la naturaleza y el tiempo. Imponente en su tamaño y noble en su belleza, los estoraques surcan el horizonte, dibujando un paisaje único en su especie. Quien se deje cautivar por su gloriosa inmensidad, tendrá un viaje por el tiempo de 4 millones de años. El área se caracteriza por un paisaje desértico, constituido fundamentalmente por rocas cristalinas, meteorizadas con una morfología a manera de columnas y conos torrenciales. Este parque natural es el lugar ideal para realizar actividades como senderismo, caminatas, observación de fauna y flora. Los árboles más comunes son mantequillo, arrayán y rampacho. Los estoraques son una fantasía custodiada por el viento, donde el tiempo no existe. Los profundos valores de los playeros se demuestran a través de sus manifestaciones artísticas. La música y la danza son tesoros que fortalecen las expresiones culturales y locales para rescatar el patrimonio tangible e intangible de este pueblo patrimonio. La impactante quietud, la paz y sus cálidos pobladores son los mayores atractivos de este pueblo neocolonial. Un hermoso pesebre blanco que inspira al descanso y la aventura. Momentos que disfrutará en el municipio más bello del departamento norte de Santander y de Colombia. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle!